Capítulo 6. Calma antes de la tormenta, Oricosi realmente tuvo que dejar caer las bombas tradicionales de Todoroki básicamente justo después de que comencé a escribir esto, eh, mi línea de tiempo está muy mal, eh, honestamente, no estoy seguro de si debería ir a la ruta a tratarlo como O, o editar el prólogo para Redcon la línea de tiempo. No quiero hacer promesas ya que las notas de los capítulos tienden a crecer más de lo que esperaba, todo este capítulo estaba destinado a ser un breve prefacio de lo que será el próximo, pero el próximo capítulo debería tener más acción y avanzar en la trama. Más lejos. Capítulo 6. Calma antes de la tormenta. Debo confesar, maestro, que hasta hace poco, no podía ver el parecido entre su joven protegido y usted en absoluto. Un hombre corpulento envuelto en una combinación inusual de traje de negocios y grotesca maquinaria de soporte vital había estado jugando con un brazalete de aspecto curioso en su mano, de una manera que a primera vista parecía relajada. Dado el casco que usaba, uno podría haber pensado que no era más que un ciego que se familiarizaba con el objeto a través del tacto. Un observador más agudo, sin embargo, habría visto las garrapatas nerviosas corriendo a través del hombre, sus manos grandes permanentemente una señal nerviosa lejos de aplastar el pequeño objeto con toda su fuerza, mientras la ira reprimida y la molestia lo recorrían. Cuando escuchó por el intercomunicador las palabras de su nebuloso subordinado, respondió con un tono engañosamente tranquilo, sin interrumpir sus acciones. ¿Y por qué sacar eso ahora mismo, Kurohiri? La razón principal por la que no pude verlo hasta ahora, fueron las rabietas del chico. No podría equipararlas en absoluto con usted, maestro. Pero al ver su comportamiento hoy, puedo ver el parecido, incluso si su manejo de ellos es mucho más maduro. El hombretón suspiró. Supongo que es cierto que rara vez se me ve haciendo un berrinche. Después de todo, estoy acostumbrado a que las cosas salgan a mi manera por una razón. Pero, esa es exactamente la razón. La ira se apoderó lentamente de su voz. Cuando has pasado varias vidas bajo la absoluta convicción de que tienes las riendas apretadas sobre la totalidad del inframundo, y creyendo que nada escapa a tu alcance, de repente descubres que existe una organización poderosa de la que no sabías nada, además, que pueden contactar tan fácilmente, e incluso sin rastrear, e incluso después de varias horas. No puedo averiguar nada sobre ellos, ya no hay muchas cosas en mi piel, pero esto, esto ciertamente lo hace. Todavía no sabemos si son una organización poderosa, señor. Pueden ser advenedizos. No lo son. Incluso si lo fueran, el hecho de que pudieran establecerse sin ser detectados ante mis narices sería bastante enojoso, pero no lo son. Dejando a un lado la confianza sutil pero absoluta que su mensaje desmentía, este, artefacto, es prueba suficiente. Hecho otro vistazo al irritante accesorio. Cuando se despertó ese día, un paquete había entrado de alguna manera en su habitación. Eso solo habría sido más que exasperante, pero el contenido era más preocupante. Dentro estaba este brazalete, junto con dos más y dos mensajes. Uno describió lo que era, junto con instrucciones sobre cómo usarlo. Un dispositivo de soporte que podría, de alguna manera, mejorar drásticamente la salida de su Kirk durante cinco minutos completos. Su efecto parecía similar a una determinada droga con la circulación de la que había estado involucrado, sin embargo, no solo no pudieron averiguar cómo funcionaba en lo más mínimo, ya que al inspeccionarlo parecía nada más que un simple accesorio sin función tecnológica. En absoluto, pero funcionó sin ninguna consecuencia o efecto secundario en absoluto. Uno de los tres dispositivos se había utilizado como prueba y arrojó excelentes resultados. Los otros dos estaban destinados a ser utilizados para completar una determinada solicitud. Una solicitud que vino junto con el otro mensaje, presentando la recompensa de cinco de estas pulseras más y la promesa de mantener el secreto sobre su identidad, planes y ubicación. Es decir, una amenaza implícita de revelarlos todos si no se completa la solicitud. Cualquiera que sea la tecnología que está detrás de la fabricación de estas cosas, ningún simple advenedizo tendría los recursos para desarrollarla. Más bien, si lo hicieran, podrían obtener mucho poder comercializándola. Su uso no tiene consecuencias que impidan su circulación legal. No, estas son las acciones de una organización poderosa y bien establecida, para quien tales tratos no significan nada. Francamente, maestro, me cuesta creer que exista una poderosa organización del inframundo sin dejar rastro alguno, dado lo omnipresente que es su supervisión. De hecho, incluso si fueran una organización que se ocupa principalmente de la delincuencia empresarial de alto nivel en lugar de la villanía común, todavía debería haber algunos rastros. En el mejor de los casos, podría suponer que es una especie de coalición de manipuladores en las sombras, titiriteros líderes financieros del mundo. En cuyo caso, me atrevería a adivinar que su principal preocupación es el absoluto secreto de su propia existencia. Eso explicaría muchas cosas, pero aún así sería una píldora amarga de tragar. Entonces, su solicitud. Lo más probable es que esté relacionado con ese propósito, de hecho. Volvió a leer el mensaje en cuestión. El estudiante de Oa clase 1, A, Shirou Sajiyama, debe desecharse. Puede utilizar cualquier medio que estime conveniente para la tarea a su discreción, siempre que se cumplan las dos condiciones de su muerte inmediata y ocultación de esta solicitud. La falta de cualquier atentado contra su vida dentro de las dos semanas posteriores a la entrega de este mensaje, se percibirá como una negativa a aceptar esta solicitud. Este Shirou debe haber sido percibido como una amenaza para su secreto de alguna manera. Supuse que podría haber encontrado alguna información sensible accidentalmente, pero después de buscar información sobre él, sospecho que podría ser una conexión un poco más sólida. ¿Qué eso? Un estudiante simple, con un vínculo sólido con una organización tan oscura que incluso se escapó de su atención, maestro. No hay nada simple en él. Al menos, no en su pasado. El hombre desvió la mirada hacia la pantalla de la computadora frente a él, con una pestaña abierta que mostraba la información que reunió sobre el niño esa mañana, que fue decepcionantemente pequeña. El niño pareció materializarse de la nada hace cinco años, cuando fue adoptado repentinamente por Ero Mirko después de que su existencia fuera descubierta a través de un violento accidente. No hay registro alguno sobre su identidad para sus supuestos diez años de existencia antes de ese momento. Los rumores dan a entender que él es en realidad el hijo secreto de su madre adoptiva, de ahí todo el secreto en torno a su nacimiento, pero eso claramente no es más que tonterías. Si su madre realmente tuviera los medios para mantenerlo oculto del mundo de manera tan efectiva durante tanto tiempo, estoy seguro de que ella podría haber logrado barrer ese incidente debajo de la alfombra también, sin importar lo extraño que es que el niño exponga él mismo tan fácilmente. Mientras el hombre seguía divagando, posiblemente para distraerse de la ira que lo carcomía incluso en ese mismo momento, o quizás para organizar sus pensamientos en lugar de explicarle a su subordinado, cambió de pestaña hacia el perfil de Mirko. Y en primer lugar, incluso si asumimos que tiene un lado oscuro que mantiene oculto, es poco probable que un solitario ingenuo como Mirko tenga ese tipo de habilidades. El único secreto que se sabe que esconde fue ocultado con bastante torpeza. Lo que sea que haya estado haciendo durante esos tres años, cuando su clasificación de repente comenzó a dispararse, casi todos notaron que algo estaba mal. Maestría. Tres años. Hace ocho años, ahora. Podría ser. El hombre entrecerró los ojos pensativo, luego rápidamente comenzó una búsqueda en su base de datos, particularmente ciertos informes de hace entre ocho y nueve años, antes del declive de su poder. Uh. Resulta que, sorprendentemente, esto también podría ser un asunto personal para nosotros. ¿Sí? Creo que era Mirko apenas había comenzado su carrera en ese momento, aunque no Mirko, sino el niño, muy posiblemente. Hace nueve años, y un año completo, teníamos un misterio sin resolver en nuestras manos. En un cierto distrito de Tokio, la tasa de éxito de las operaciones nocturnas disminuyó drásticamente. No solo aquellos con un conexión conmigo tampoco. Había una suposición en el inframundo de que algún tipo de vigilante particularmente astuto estaba operando en el área, pero nadie logró descubrir la fuente de las interferencias. Luego, después de un año, las cosas volvieron a la normalidad de repente. Eso fue al mismo tiempo que Mirko de repente desarrolló este secreto suyo, donde desaparecía en algún lugar todas las tardes, teniendo mucho cuidado de que no la siguieran. Y tres años después, la existencia de este niño sale a la luz, ella lo adopta y sus aventuras cesan. Además, durante ese tiempo, su habilidad como héroe experimentó un aumento tan brusco como su popularidad. ¿Crees entonces que este niño y el misterioso vigilante podrían ser lo mismo? La duda se filtró en la voz del subordinado. Siguiendo esa línea de tiempo, ¿no habría tenido entre seis y siete años en ese momento? No importa lo talentoso que sea. Ciertamente no es imposible. Tal vez el niño fue en realidad del fruto de algún tipo de experimento de nuestra misteriosa organización, tal vez algún tipo de programa de supersoldados. Tal vez el niño escapó hábilmente fingiendo su muerte, o alguna situación similar, y ahora esta organización se ha enterado de su supervivencia, por lo tanto, quiere que se vaya. Hay muchas suposiciones en esa teoría, por supuesto, pero considerando que una organización es tan reservada, de repente ha buscado ayuda externa para deshacerse de algún simple estudiante, y las coincidencias en estas circunstancias, es absolutamente una posibilidad. Y si es así, su petición aparte, tendría una disputa sin resolver que resolver con ese chico, por frustrar ciertas operaciones impunes en ese entonces. La ira apenas reprimida que se deslizó en la última oración, fue un gran indicador de los verdaderos pensamientos del hombre en ese momento. El chico estaba a punto de convertirse en el saco de boxeo con el que da rienda suelta a su frustración por la situación. ¿Realmente te estás tomando duro ese fracaso en el ejercicio de entrenamiento, eh? Estoy reflexionando sobre ello, pero no diría que me tiene tan preocupado. Mierda. Has tenido esta apariencia como si estuvieras contemplando el fin del mundo desde que regresaste ayer, y todavía no ha desaparecido en absoluto. Bueno, ya ves, madre, la verdad es que me preocupa el repentino interés de Magi, a quien sé de mi pasado, que es tan fundamentalmente inhumano como para ser incapaz de pensar en ellos como humanos en absoluto, y que incluso entonces tenía habilidades complejas y problemáticas que podrían poner incluso a mí en un aprieto al enfrentarlos sin preparación, habitando un mundo donde MagiCraft debería ser mucho más rico en poder y diversidad, lo que podría significar para mí y mis compañeros de clase. Por eso me cuesta relajarme. Pero, por supuesto, Shiro no podía simplemente salir y decir eso. Incluso si no hubiera secretos entre él y su mejor amigo, dudaba que pudiera transmitir adecuadamente qué perspectiva potencialmente aterradora podría ser el interés de Magi en este mundo. Demonios, incluso él mismo estaba teniendo dificultades para visualizarlo. Si bien, como contraguardián, ciertamente no perdería en una batalla contra un Magi de su mundo, era muy consciente de lo problemáticas que podían ser o ciertas formas de magia que doblaban la realidad, y esa era simplemente su experiencia de un tiempo en el que el misterio tenía una mera fracción de la densidad que tenía en este mundo. No es que tuviera ninguna duda de que finalmente llegaría a la cima en un duelo, pero proteger a los que lo rodean de oponentes particularmente problemáticos puede resultar más que un desafío justo. Lo único que le impedía caer en pánico era la certeza de que, si alguien era un objetivo, probablemente era él solo. Hasta ahora, había asumido que no había verdaderos magos en esta línea del mundo. En parte porque la sociedad parecía, considerando todas las cosas, demasiado pacífica y ordenada para acomodar al equivalente de los magos de su mundo, si tuvieran el poder que deberían en un entorno así, en parte porque con la paranormalidad abierta de esta sociedad de Kirk, él habría esperaba que una organización que se ocupaba del misterio se hubiera mezclado eventualmente con la ciencia regular y se hubiera vuelto más abierta. Por lo tanto, después de años de practicar su propia hechicería en secreto sin ser molestado, había considerado seguro usarlo abiertamente, siempre y cuando pretendiera que era un don. Había sido ingenuo. Después de todo, era un mundo diferente. Había muchas posibilidades para que una organización de naturaleza similar se hubiera arraigado de manera similar. Y si la asociación de magos de este mundo, o su equivalente, estaba tan dedicada a su secreto como lo era su mundo, un estudiante de UA que usaba abiertamente Magikraft estaba básicamente pintando un objetivo descomunal sobre sí mismo pidiendo ser asesinado. Por supuesto, al igual que él no sabía de la existencia de magi en este mundo, ellos no tendrían forma de saber que era esencialmente un semisirviente, pero si después del fracaso, decidieran apuntar a él a través de sus compañeros de clase. No es que él supiera a ciencia cierta si sus miedos estaban al día, por supuesto. Sabía con certeza que un mago lo tenía bajo vigilancia después de ver a varios familiares más en el campus este día escolar, vigilándolo específicamente, pero hasta donde él sabía, podría haber sido un individuo solitario sin intenciones hostiles. El hecho de que magia existiera en este mundo, no significaba necesariamente que compartieran una naturaleza con aquellos que él conocía, o que existía una asociación adecuada. Pero, no había sobrevivido al campo de batalla durante tanto tiempo esperando los mejores escenarios posibles. Sí, entonces. No puedo. HMM. Disculpe, no entendí eso. Eso está perdido en sus pensamientos, ¿verdad? Dije, entonces no hay elección. Tendré que hacer que te unas a una agencia diferente para el entrenamiento de campo del lugar de trabajo el próximo mes. Shiro parpadeó. ¿Qué tiene eso que ver con esto? Probablemente sea en parte culpa mía que hayas echado a perder la forma en que me hablaste, ya que, bueno, no soy exactamente un gran creyente en el trabajo en equipo. Ya sabes, es por eso que no trabajo con una agencia. Por supuesto, durante mis propios días de estudiante, me arraigé los conceptos básicos de confiar en la competencia de mis compañeros, pero no te enseñé nada de eso, y eres tan malditamente capaz, que imagina que esto sucedería. No, esto era absolutamente un problema mío. Podía entender por qué pensaba de esa manera, pero no estaba feliz de verla sentirse tan culpable por algo por lo que, para variar, ella no tenía la culpa. Era bastante raro verla sentirse culpable por casi cualquier cosa, tal como está. Así que supongo que obtendrás una formación laboral más valiosa de una agencia adecuada en la que tendrás que cooperar adecuadamente con otros héroes. Lo siento, pero siempre que las nominaciones lleguen después del festival deportivo, la mía no estará allí. Tengo muchas cosas sobre las que quiero replicar, pero primero que nada, incluso calificas para aceptar estudiantes en primer lugar, ya que no tienes una agencia para empezar. Ah. Cuidado mamá, tu lado de cerebro se está mostrando. Niña grosera, ¿por qué solo me llamas mamá cuando te estás burlando de mí? Y para el caso, ¿no has estado más ansioso que de costumbre por reírte a mi costa desde ayer? Es así como lidias con la frustración o algo así. S. No había tenido muchas oportunidades de ser muy conversador durante la mayor parte de su carrera, pero recordando sus días durante la guerra del Santo Grial. Podría ser cierto, en realidad. Uh. No me había dado cuenta. Ahora que lo pienso, si pensaban estar molesto o enojado con alguien como frustrado con ellos, era cierto que era entonces cuando sus comentarios tendían a ser mordaces. Rumi suspiró. En serio, algunas partes que siguen siendo como los de un niño, espere, no, es un niño. Siempre me olvido de eso. ¿Por qué me olvido de eso? ¿Por qué actúo como un adulto no menos que tú? Sí, probablemente por eso. Rumi tardó unos segundos en darse cuenta de la sonrisa de Chirou para que el centavo cayera en lo que acababa de admitir indirectamente. Luego hizo una mueca. Mierda. Sabes, esto es realmente bastante relajante, no me extraña que me dediqué. Si tan solo pudieras confiar en que tus compañeros de clase pueden recibir un golpe tanto como confías en mí para aceptar tus bromas. Puedo intentarlo, pero... Su rostro adoptó una expresión algo preocupada. Podría arreglármelas durante el ejercicio, ya que era solo un entrenamiento, pero son solo niños. Conscientemente, entiendo que son héroes en entrenamiento y no habrían aprobado sus exámenes de ingresos si no hubieran podido hacerlo. En extensión, pero es difícil olvidar lo ecológicos que son. Quiero confiar más en ellos, entiendo cuál es el problema de no poder hacerlo, pero me parecen tan frágiles. No puedo imaginar dejar que se defiendan de los villanos con tranquilidad, sin importarles confiarles mi espalda. Hizo una mueca comprensiva. Bueno, sí, cifras. Después de todo, eres más que un poco especial, y seamos honestos, la mayoría de ellos nunca te alcanzarán, al menos no en pura habilidad de combate. Dado que eres tan verde con el trato con los estudiantes, como son al tratar con los villanos, honestamente no se puede evitar que te sientas así. Diablos, estoy bastante seguro de que tus profesores también saben esto y fueron más duros para clavar el punto en casa. Pero verás, la habilidad de combate no es todo lo que hay que hacer. Los héroes, incluso los estudiantes, están hechos de diferentes materiales en espíritu. Él lo había notado. Lo había notado bastante bien, incluso si aún no había convencido completamente a su subconsciente. Crecerán y, lo que es más importante, aguantarán hasta que lo hagan. Y no se puede evitar que te sientas como te sientes ahora mismo, pero una vez que los hayas visto salir adelante a través de llamadas a través del puro plus ultra, naturalmente, llegará a confiar en que pueden valerse por sí mismos. Sí, espero que ese sea el caso. Lo hará. Si no puedes confiar en ellos todavía, confía en mí, ellos se las arreglarán. Eres lo suficientemente bueno para diferenciar cuando sabes que no pueden lidiar con algo y cuando dudes que puedan. Cuando sea el último, un héroe saldrá adelante, y un futuro al menos lo superará. Es cierto que, dadas las sorpresas que había recibido de sus compañeros de clase, podía imaginar que eso sucedería. Realmente, si tienes que preocuparte por algo, serían los que son demasiado heroicos. ¿HMMM? ¿Qué quieres decir? Ya sabes, el tipo que se precipitaría precipitadamente hacia el peligro sobre sus cabezas para proteger a alguien más, incluso si no lo necesita del todo. Si me hubiera pasado una vez, algún mocoso trató de protegerme de este enorme un tipo que venía hacia mí antes de que pudiera golpearlo en la cara. O esa otra vez este civil se negó a huir y dejarme atrás, a pesar de que podía arreglármelas bien contra esos punks. La intención es apreciada, pero maldita sea, los tontos realmente hicieron mi trabajo más duro. Demonios, ahora recuerdo aquella vez en la escuela secundaria, cuando este tipo trató de interponerse entre este matón y yo. Estaba bastante seguro de que era más delgado que yo, totalmente liviano, pero trató de detener la pelea a punto de suceder escupiendo basura sobre cómo las mujeres no deberían pelear o algo. Ugg, encogéose. ¿En qué siglo vivía? Apuesto a que te habrías reído mucho si lo hubieras visto tú mismo, Shir. Oye, ¿qué pasa? Parece que te acabas de tragar una araña o algo así. No preguntes. Solo recordé un poco del oscuro pasado, eso es todo. Ella parpadeó. Luego sonrió burlonamente. ¿En qué parte de lo que estaba? Cambiando de tema. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tuviera una sospecha bastante fundamentada de que mis compañeros de clase están en peligro por algo muy por encima de su competencia? Los lacayos de nivel planearon vengarse de ellos ya que yo estoy por encima de su nivel. La sonrisa traviesa aún no la había abandonado. Algún día, chico, haré que hables sobre tu pasado, no porque te preocupes, sino solo para molestarte. Pero, bueno. Sí. Supongo que ese escenario es algo que puede suceder, ¿eh? En ese caso, recuerde que usted vive en una sociedad de héroe, supongo. No es tan fácil de desastre, incluso con la población civil, no importa estudiantes héroe, y salirse con la suya. Si son secuestrados o algo así, que se será supongo que con los civiles, existe el peligro de que entren en pánico y empeoren las cosas, pero un héroe en ciernes debe reconocer cuando están superados en armas, y mantenerse con vida hasta que llegue la caballería, o vean una sólida oportunidad de escapar. ¿Y si los villanos no estuvieran tratando de secuestrarlos, sino herirlos, o... ¿Cómo ese gilipollas de Hero Killer? Suceso extremadamente raro. El asesinato significa una sentencia de cadena perpetua. Solo los villanos más locos harían eso. Pero existen. ¿Entonces qué? Ese fanático nunca va a vivir en paz, ya sabes. Todo lo que se necesita es el más mínimo error que podamos rastrear hasta su identidad para que todos los héroes del país lo persigan hasta el amargo final. Su expresión se oscureció. Sin duda, este supuesto héroe asesinado que andaba suelto era un punto delicado para ella. Se necesitaría alguien que esté lo suficientemente loco como para pensar que una vida huyendo en el slammer vale la pena, y lo suficientemente hábil como para pasar a través de los ojos vigilantes de esta sociedad llena de héroes para matar a alguien. Las posibilidades son casi nulas, existente. Ese tipo es una excepción entre las excepciones. Entiendo que... Ella tenía razón, por supuesto. Incluso en su año de absoluta independencia, no se le había escapado lo raro que era no tener un solo héroe cerca de patrulla. Pero la tasa de criminalidad no era cero, y los magos que conocía encajaban absolutamente en esas condiciones para una excepción. Es cierto que dudarían en llamar demasiado la atención sobre sí mismos, pero definitivamente también estarían lo suficientemente seguros como para creer que no los atraparían si consideraran algo digno de correr un pequeño riesgo. Pero incluso entonces, si sospecho que tal excepción podría ser para alguien que conozco, en ese caso, su expresión se relajó lentamente. No mucho en realidad. ¿Qué? A menos que seas de alguna manera un dios que pueda vigilar a todos los que conoces las 24 horas del día, los 7 días de la semana, entonces, como individuo, si es alguien que puede superar a todos los héroes, no hay mucho que puedas hacer en absoluto, así que no punto en preocuparse tampoco. Parpadeó. ¿Hablas en serio ahora mismo? Oh, hablo en serio, está bien. La mirada que le lanzó al escuchar la pregunta lo confirmó bastante. ¿Crees que puedes salvar a todos? Por supuesto que no, pero... Sí, por supuesto que no puedes. Incluso All Might solo puede salvar a aquellos que están a su alcance, y ese tipo está más cerca de más dios que humano. Preocúpate todo lo que quieras, no ayudará en lo más mínimo a proteger los que están fuera de su alcance. Eso, puede ser correcto, pero... Y también está bien. Todo lo que la preocupación va a hacer más allá de cierto punto, es agregarte estrés y hacer que sea más difícil salvar a las personas que realmente puedes salvar. Todo lo que puedes hacer es convertirte en un héroe tan bueno como puedas, de modo que su alcance es mayor y, cuando algo sucede, es más probable que pueda hacer algo al respecto. Él entendió eso. Él estuvo de acuerdo con eso. Si uno de sus compañeros de clase hubiera acudido a él con exactamente la misma preocupación, lo más probable es que les hubiera dado una respuesta similar. De hecho, parte de él se estaba reprendiendo a sí mismo por no llegar a la misma conclusión por su cuenta. Sin embargo, una parte de él, en el fondo, estaba luchando por aceptarlo. Una parte de él que pensó que había superado hacía mucho tiempo. Pero tal vez simplemente había matado esa parte de sí mismo cuando, y ahora que le estaba dando a esta vida otra oportunidad, tontamente estaba siendo devuelto a las otras partes de sí mismo que realmente necesitaba traer de vuelta. Realmente no hay nada más, sin embargo. ¿Cómo, tratar de convertirme en el único objetivo si algo está a punto de suceder? Hay una línea de pensamiento peligrosa, Shiro. Uno cosa es enfocarte en algo que sabes que puedes manejar, pero buscar recibir balas por los demás no es bueno. Uno. Un héroe adecuado no solo salva a otros, sino que debe ser capaz de hacerlo. Para salvarse a sí mismo también. No importa lo bueno que seas, si te olvidas de cuidarte, terminarás destrozado. Y no queremos eso, ¿verdad? No, absolutamente no lo hacemos. Una vez más, tuvo que preguntarse si su cuerpo más joven, realmente estaba haciendo que su mente también retrocediera. Había estado pensando como Shiro Uemiya, de mala manera. Rumi suspiró. Joder, sonaba como un profesor. Vas a la escuela precisamente para aprender ese tipo de cosas. Sé que no eres bueno para buscar ayuda, pero aprende a pedirle a tus profesores este tipo de consejos, ¿no? ¿Ya? Se dio una palmada leve en las mejillas, como para quitarse el mal humor. No importa nada de eso. Si realmente quieres tener una conversación seria en casa como esta, al menos hablemos de cosas importantes. Hizo un gesto a Shiro Uemiya para que se sentara correctamente mientras hacía lo mismo, como si se estuviera preparando para tener una charla importante, a lo que él accedió en medio de una oleada de curiosidad sobre de qué quería hablar. Shiro Uemiya, ¿sí? La atmósfera de la habitación cambió. Si fuera un poco menos maduro, podría haber tragado saliva con anticipación. Ya han pasado unos buenos días desde que comenzaron las clases, pero no me has informado sobre un elemento muy importante de tu vida escolar. ¿Y qué sería eso? No podía pensar en nada de particular relevancia que no hubiera mencionado, especialmente después de la discusión de ayer sobre el ejercicio de batalla en equipo. Las elecciones de presidente de clase tal vez. Ciertamente estaba hablando como si fuera un asunto de gran importancia, al menos. No te hagas el tonto con tu madre ahora, debería ser bastante obvio. ¿Has encontrado uno entre tus compañeros de clase? Su confusión solo creció. ¿Encontraste qué? Ella lo miró directamente a los ojos con una mirada seria, y le preguntó con un tono claro como el cristal. Una chica que te guste. Punto punto punto. Por un momento, le devolvió la mirada en silencio. Luego, su mirada se desvió hacia arriba, y respiró hondo antes de levantarse lentamente y darse la vuelta. Por mucho que te quejes de que no actúo según mi edad, tienes suerte. En momentos como este, si me permitiera algo de inmadurez, tu dieta durante la próxima semana sería principalmente brócoli y tofu. ¡Qué asco! Usar la autoridad de tu madre como represalia no es justo. Se dio la vuelta y estuvo a punto de replicar sobre cómo se suponía que ella era la madre allí antes de notar su sonrisa. Ella ciertamente sabe cómo cambiar el estado de ánimo, y... De hecho, debería aprender de eso. Está bien, pero en serio, no has respondido. ¿Esperas que lo haga? Bueno, por supuesto. El material para burlarte es un bien escaso y precioso que es difícil de conseguir. Mala suerte entonces, la mejor respuesta que tengo es es complicado. No es solo durante el entrenamiento que mis compañeros se sienten niños para mí. Oh, mierda, qué desperdicio de una buena cara. Apuesto a que las chicas también estaban sobre ti. Él se encogió de hombros. Lo dudo, pero si lo hicieron, no me di cuenta. Ella lo miró divertida. ¿Podría ser que mi hijo sea un poco tonto? Admito que solía serlo, pero me gustaría pensar que superé esa fase. H.M.M.M.I. Seré el juez de eso cada vez que invites a alguno de ellos. ¿Eh? ¿Por qué haría eso? Uh, crear lazos. ¿Sabes? Eso que los estudiantes de secundaria hacen normalmente. En lo que claramente necesitas más experiencia. Salir con amigos y todo eso. ¿Tal vez estudiar juntos? Vamos, incluso yo tenía amigos en casa de vez en cuando y yo soy yo. Eso le hizo reír. El humor autodespreciativo era ciertamente una rareza con Rumi. Punto tomado. Si alguno de mis compañeros de clase quiere venir, lo invitaré. No es que eso suceda pronto. Usagi Yama, ¿te importaría si voy a visitarte a tu casa después de clases? No lo haría, ¿pero por qué quieres, Todoroki? Shiro respondió haciendo una nota mental para dejar de hacer predicciones mientras recordaba la conversación de ayer. Tengo curiosidad sobre tu régimen de entrenamiento, principalmente. Y creo que me gustaría tener la oportunidad de conocer a Mirko. Bien, tiene sentido. Puedes venir, pero no estoy seguro si mamá tendrá tiempo para... Oh, ¿Visitar la casa de Shiro? ¿Puedo acompañarme? Tsuyu. Estoy bien con eso, pero... Oye, oye, ¿qué es eso? ¿Visita grupal a la casa de Shiro? Cuenta conmigo. Eso es una cosa. Yo también voy entonces. Quiero ver qué haces para hacerte tan fuerte, hombre. Ha sido, Kirishima, supongo que está bien, pero en realidad, ¿de qué se trata todo esto de repente? Las clases del día acababan de terminar, y el gemelo de Shiro no había perdido tiempo en hacer su pedido, que había sido tan inesperado como de repente se convirtió en una visita grupal. Al menos para Shoto, entendió la fuente de su curiosidad. Ten ya se levantó de su escritorio y parecía estar a punto de unirse, pero luego Midoriya se acercó antes de que pudiera, con esa mirada sobre él cuando está emocionado de expandir su conocimiento de las trivialidades de Ero. La posibilidad de conocer a un topero probablemente superó su aparente timidez. Ah, más de cinco compañeros de clase visitando a la vez sería un poco demasiado, ¿no? Quizás la próxima vez. Ante las palabras de Irida, otros compañeros de clase que parecían dudar sobre si unirse o no decidieron no hacerlo, algunos estuvieron de acuerdo con él, algunos sintiéndose mal por él, ya que su amistad con Shiro no era un secreto. Esperen, muchachos. Usagiyama, ¿creen que su madre puede hacer algo de tiempo esta tarde? Necesito tener una charla con ella. Maestra. Sí, si es importante, debería poder hacer algo de tiempo. Bien. Entonces pasaré por aquí más tarde. Como hacía todos los días, Shiro rastreó rápidamente una copia de la llave de la casa, abrió la puerta y luego la descartó después de cerrarla de nuevo. Qué conveniente. No hay riesgo de olvidar tus llaves de esa manera, ¿eh? Supongo que sí, aunque aparte de la conveniencia, pequeñas cosas como esa son una buena práctica. Realmente no puedo usar mi Kirk fuera de la escuela y en casa, así que trato de hacer un uso abundante de él en casa, como hacer mis propios cubiertos. Cada vez que necesito algo. Ya veo. Cuanto más uno usa su Kirk, más fuerte se vuelve, por lo que este tipo de pequeñas cosas pueden acumularse con el tiempo, ¿no es así? Si tan solo mi propio Kirk tuviera más aplicaciones domésticas. Ah, creo que todos nosotros, además de él, estamos en el mismo barco con respecto a eso. Aunque lo hago más por práctica que por entrenamiento real, así que no te preocupes mucho, de todos modos, siéntete como en casa. Prepararé un poco de té de inmediato. No fue necesario que se lo dijeran al grupo dos veces, y pronto se instalaron en su habitación, haciendo un balance de la personalidad de la misma, o más bien de la falta de ella. Este lugar está ciertamente, limpio, ¿no? Dijo Kirishima tentativamente. Sí, todo parece muy, eh, funcional. Continuó Mina. Es estéril. Comentó Tsuyu, diciendo exactamente lo que tenía en mente. Ah, bastante cierto. Convino Shirou que acababa de regresar. Mi madre está un poco casada con su trabajo, y ninguno de nosotros está particularmente apegado a las cosas materiales, así que terminó así. No, no, hay un límite para eso, no. Incluso tu habitación está básicamente vacía. Se supone que es un reflejo del tipo de vida que llevamos, ¿sabes? Respondió Mina. Ni siquiera puedo decir si tienes algún pasatiempo con solo mirar por aquí. Incluso si dices eso, realmente no hago nada más que mi tarea y duermo en esta habitación. No es como si no hiciera nada con mi tiempo libre, simplemente no aquí. Entonces, ¿qué pasatiempos tienes, Shirou? Preguntó Tsuyu. Bueno, disfruto cocinar. No estoy seguro de que la herrería cuente, ya que comencé a hacerlo como parte del entrenamiento de mi Kirk. A veces también juego videojuegos más antiguos. No estoy seguro de poder contar la reparación de dispositivos electrónicos como una hobby, tampoco. Siempre que no estoy entrenando, normalmente solo veo la televisión debajo del Kotatsu junto con mi madre, no mucho más. Monje. Nuestro compañero de clase es un monje. O quizás un anciano. Kirishima juzgó, asombrado. ¿Es tan extraño? Aunque tampoco hago mucho más con mi tiempo libre, añadió Todoroki, de gustos igualmente simples. Está. Dijo Kirishima. Ambos son raros. Dijo Mina. Ustedes necesitan vivir un poco. Dijo Tsuyu. ¿No están siendo ustedes tres demasiado duros? Preguntó Midoriya. No hay nada particularmente malo en no tener pasatiempos llamativos o pasar el tiempo libre entrenando, ¿verdad? Yo mismo no tengo mucho que hacer cuando no estoy investigando héroes. No, no, Deku, aún así, tener una habitación tan vacía como esta es extraño. Ni siquiera veo, Kirishima se detuvo al darse cuenta. Shiro, ¿dónde está tu computadora? No tengo uno. ¿Eres del tipo que solo usa un teléfono inteligente? Preguntó Tsuyu. Tampoco tenga uno de esos. Los cinco, incluso Todoroki, lo miraron sin comprender. Amigo, estaba bromeando antes, ¿pero eres en realidad un anciano disfrazado? No es que no pueda usar computadoras, simplemente no veo la necesidad de una. Si necesito buscar algo para la tarea, puedo ir a la biblioteca. Aunque supongo que eventualmente necesitaré un teléfono para el trabajo, un busca personas probablemente no funcionará, ¿verdad? ¿De qué siglo eres, abuelo? Con todo, sus amigos visitantes se divirtieron un poco a sus expensas, al menos después de que le hicieron prometer que conseguiría un teléfono inteligente y trataría de conectarse con la vida moderna. Como temía Shiro, había una brecha significativa entre ellos causada por la diferencia en su experiencia de vida, pero ya no se sentía completamente imposible de reparar, con suficiente tiempo y esfuerzo. Una parte de él sintió que ese tiempo estaría mejor invertido en promover su entrenamiento de héroe y que, en última instancia, esos lazos no eran necesarios, pero otra parte de él sabía que esa línea de pensamiento era una parte importante de por qué su primera vida terminó de la manera en que lo hizo. Y decidido a no llegar al mismo destino esta vez, se encontró muy dispuesto a tratar de tratar a estos adolescentes como amigos de la manera más natural posible. Lo cual era bastante incómodo a veces, pero cada vez lo convertían en una broma para unirse. No se dio cuenta en ese momento, pero eso realmente ayudó mucho más de lo que imaginaba, ya que hasta ese momento su imagen en la mente de sus compañeros de clase era un poco intimidantemente impecable. Este tipo de debilidad lo hacía más accesible. Alrededor de 15 minutos antes de la hora señalada, Aizawa apareció, contribuyendo involuntariamente y sin querer a la broma en curso mientras los estudiantes trazaban paralelismos entre él y Shiro por sus hábitos de anciano y tendencias minimalistas. Entonces, en el momento en que Shiro esperaba que Rumi regresara, debería estar de regreso en cualquier momento. Si no te importa esperar un poco, iré a buscarla. Por lo general, hacemos una ronda de entrenamiento directamente cuando ella regresa, no querría que se preparara antes de conocer al maestro. Aizawa quiere hablar con ella. Mira, si tuvieras un teléfono, podrías haberse lo dicho de antemano. Punto a favor. Sin embargo, resultó que en realidad no tenían que esperar. Shiro apenas había cruzado la mitad del patio hacia la entrada, bastante a la vista desde las ventanas de su habitación, cuando Mirko de repente saltó directamente a la propiedad, todavía con su uniforme de héroe, desactivó la alarma de seguridad en un instante y, al notarlo en el patio, cargó directamente contra él con una patada a modo de presentación. Quizás ella tenía la intención de poner a prueba su reacción ante amenazas inesperadas. Quizás ella también había tenido la intención de un ataque sorpresa para el entrenamiento de hoy, y se conformó con lo mejor que podía hacer al ser descubierta. Quizás pensó al azar que sería un saludo nostálgico que se remonta a su primer encuentro. Quizás ella simplemente estaba frustrada por algo y necesitaba desahogarse, y sabía que él podía soportarlo. O tal vez simplemente no pensó en ello, y fue una decisión repentina sin ton ni son. Cualquiera sea la motivación, como reflejo de su repentina ofensiva no del todo rara, Shiro rápidamente proyectó a Bakuya, reforzó su cuerpo y paró su patada, luego trató de pronunciar una palabra rápida. Espera, Rumi, tenemos Gude. Una segunda y poderosa patada llegó antes de que pudiera terminar, y apenas la bloqueó a tiempo, la hoja crujió completamente al recibir toda la fuerza de su patada impulsada por Kirk. Un tercero lo siguió casi instantáneamente, apuntando a su rostro. Mirko siempre había sido una luchadora talentosa y poderosa, desde su debut. Cuando conoció y luchó contra Shiro, ya era una enemiga temible. Pero a pesar de que su fuerza física no había crecido tanto como la de Shiro desde entonces, a lo largo de 8 años de combate casi diario con el veterano contra guardián, combinado con su talento natural y reflejos, había alcanzado niveles de reacción casi inhumanos. Y la velocidad de la toma de decisiones en una pelea, lo que dada su agilidad para igualar, Shiro tuvo que poner todo de su parte para mantenerse al día. Por lo tanto, aunque tenía toda la intención de detenerla e informarle de sus visitantes, simplemente no tenía tiempo para decir una sola palabra mientras se defendía del aluvión de ataques de su madre adoptiva. Si hubieran seguido sus reglas habituales de combate, él se habría apegado al CQC puro y el duelo repentino habría durado bastante tiempo, pero dadas las circunstancias, no se restringió y proyectó una docena de espadas comunes desafiladas para disparar. Hacía ella mientras daba un salto hacia atrás, con la intención de ganar tiempo suficiente para decir algunas palabras. El cambio inesperado tomó a Mirko por sorpresa, pero por lo demás ella pensó poco en eso, tal vez asumiendo que era un nuevo nivel de entrenamiento, y como todo su cuerpo sabía a estas alturas que permitirle tomar distancia en una pelea era una mala idea. Corrió tras él, aplastando los proyectiles con los brazos desnudos. Totalmente centrada en su hijo adoptivo, sabiendo que merece toda su atención en una pelea. Sin darse cuenta de los cinco espectadores boquiabiertos y uno atónito que miraban desde su habitación. Por supuesto, por lo general, Aizawa habría usado su propio Kirk para detener la pelea, pero no funcionó en ninguno de ellos, y por lo que estaba observando, inmediatamente se dio cuenta de que estaban por encima de su nivel en CQC, y que tratando de intervenir terminaría siendo doloroso para él. Mientras tanto, los compañeros de clase de Chirou solo podían mirar con fascinación, y un poco de confusión, mientras se desarrollaba el espectáculo. La estrategia de Mirko para hacer frente a los numerosos proyectiles fue simple pero eficaz. Pegar a su hijo como pegamento. Siempre que él intentaba hacer distancia, ella la cerraba en una persecución resuelta. Cualquier proyectil que logró lanzar, ella lo esquivó. Aquellos que no pudo esquivar, los apartó. Aquellos a los que no pudo parar, los hundió y soportó, sin perder nada de vapor, ya bien acostumbrada a soportar ese nivel de dolor en los palos. Finalmente, después de un minuto de tal intercambio, que se sintió mucho más largo tanto para los que lo tenían como para los que lo observaban, se las arregló para conseguir un golpe, cuando una de sus patadas rompió una vez más una de sus espadas gemelas, y una casi, la segunda patada instantánea chocó con su antebrazo antes de que pudiera rastrear completamente un reemplazo con el que parar. La fuerza de su pierna hiperpoderosa resultó ser una pareja justa para su miembro reforzado, con un sonido fuerte como si acabara de patear un tronco de árbol grueso, y su brazo se entumeció por un momento precioso. Oportunidad. Pensó, mientras intentaba asaltar su lado ahora indefenso. Suficiente. Pensó, mientras su otro brazo soltaba a Kansou para proyectar una antorcha de alta potencia y la lanzaba con toda su potencia directamente a sus ojos agudos, sensibles y muy concentrados. La acción resultó en un grito muy poco heroico, seguido de un pronunciamiento muy poco heroico de insultos que los menores no deberían escuchar mientras rodaba por el suelo protegiendo los ojos con las manos, finalmente coronado por quejas sobre la injusticia de la medida. Podrías sentarte y escuchar ya, respondió Chirou con un suspiro. Tenemos invitados, Neandertal de gatillo fácil. Y aquí me preguntaba exactamente cómo criaste al niño para que creciera tan capaz a su edad, a qué tipo de entrenamiento podrías haberlo estado sometiendo, y resulta que, todo el tiempo, solo fue en serio. ¿Contigo? No sé por qué esperaba lo contrario. Aizawa murmuró en una mezcla de molestia y conmoción antes de tomar un sorbo de delicioso té que ciertamente no había preparado la propia Rumi. ¿Qué puedo decir? Ella respondió. Ya me conoces, amigo. El entrenamiento práctico es el mejor entrenamiento. De todos modos, ni siquiera sabría cómo entrenar a otra persona normalmente. Por supuesto, comentar casualmente que su hijo adoptivo ya había sido extrañamente fuerte cuando lo encontró por primera vez habría sido la forma más fácil de ignorar la velada acusación de ir por la borda. Pero hacer que uno de sus compañeros rebajara su opinión de sí misma hasta ese punto era un precio barato a pagar para evitarle a ese hijo un bombardeo de preguntas incómodas sobre su pasado, que ella sabía bien que él no tenía deseos de explicar, y a diferencia de la maestra del niño, ella lo conocía desde hacía mucho tiempo y lo suficientemente profundo como para confiar en que, fuera lo que fuera ese pasado, no era un peligro dejarlo enterrado. Realmente ahora. Me sorprende que incluso te hayas molestado en llevarlo a una escuela en lugar de darle clases particulares. Oh, vamos ahora, no estoy que mal. Usted vino hoy para hablar sobre los problemas con la forma en que hace las cosas, ¿no quieres? No estoy ciego, puedo decir que necesita la enseñanza adecuada. ¿Y no pensaste que esas enseñanzas y crecer en el nivel de habilidad de un profesional deberían ir de la mano? Espera, ¿por qué estás enojado por eso? No es normal que los mocosos entren al curso de héroe en diferentes niveles. Nunca escuché que uno de ellos sea demasiado bueno como un problema. Aizawa entrecerró los ojos y habló molesto, como si estuviera explicando algo muy básico a alguien que debería saberlo mejor. Es un problema para un maestro si un alumno es más fuerte que ellos. Ella parpadeó. ¿De verdad? Pero es un buen oyente y normalmente bastante obediente, no es como si simplemente ignorara a los maestros porque podría vencerlos en una pelea. En realidad estaba ansioso por ir a la escuela, ¿sabes? Y estoy seguro de que era consciente de que ya era más fuerte que la mayoría de los profesores. Claro, él tiene cierto respeto por las figuras de los maestros, que dudo mucho que le hayas enseñado. Pero eso es solo cuando él está de acuerdo con lo que tengamos que decir. Si alguna vez siente que tiene razón y nosotros estamos equivocados en algo, digamos, si cree que lo estamos subestimando, es probable que nos ignore. Él suspiró. Al menos, a menos que ocurra una emergencia inesperada durante sus estudios, no es probable que suceda una situación así, ya que tiene la mente abierta y la sensatez suficiente para confiar en nosotros, los maestros, pero si algo sucede, podría convertirse en un problema real. Eh, te preocupas demasiado. ¿Qué podría pasar? Los villanos han sido buenos y bastante estos últimos años. Y te preocupas muy poco. Además, incluso si no sucede nada, es probable que esto sesgue su crecimiento. En serio, parecía que él podría ganar contra ti si se ponía serio, y eres un tope hoy. Ella sabiamente se contuvo al mencionar que, en realidad, la proporción de victorias de sus mástiles todavía estaba abrumadoramente a su favor. Realmente, no te estreses tanto por eso. Realmente no sé por qué, pero por alguna razón, él es el más consciente de toda esa fuerza por sí sola, no lo convierte en un buen héroe. Lecciones. ¿No sabes por qué? Hablando de, saber más sobre su pasado sería útil para nosotros los profesores. Supongo que no podrías contarme más sobre. Eso es para que él hable, no. Oh, vamos, Rumi. Sabes que es importante. Razón de más por la que depende de él. Tú eres su madre. Y confío en su juicio. Además, soy su madre solo de nombre, pensó. Aizawa suspiró una vez más. Bien, que sea así. Pero si algún día tiene un accidente prevenible, debes saber que lo harás tú. Sabes cómo contactarnos si cambias de opinión. No cuentes con eso. No es que sepa mucho más que tú, de todos modos. Y basta con la cara amarga. No es que no confíe en ustedes ni nada, ¿saben? Lo dejo a su cuidado después de todo. Y bien que lo haces. ¿Qué clase de padre saluda a su hijo así? Se llama confianza. Específicamente confiar en que él podría manejarlo. Y confío en que sepas que si la mayoría de las personas hubieran visto eso en lugar de nosotros, estarían llamando a los servicios de protección infantil. PFFT. Como si realmente necesitara protección. Creo que podrías estar confiando demasiado en él. Aún es un mocoso, al final del día. Por vergonzoso que sea admitirlo, Aizawa, este mocoso del que hablas es más un adulto que yo en casi todo. Estoy seguro de que mi confianza no está fuera de lugar, y espero que veas por qué. Y ahora, si terminamos aquí y no te importa, voy a ver cuánto se avergüenza al tratar de mezclarse con niños de su edad. Todavía no puedo creerlo, hombre. Estaba claro que eras increíblemente fuerte, pero lo suficientemente fuerte como para entrenar así con un héroe superior. Loco. ¿Realmente no es? No, supongo que es un gran problema, no. Supongo que soy afortunado por la oportunidad. ¿Es eso realmente afortunado? Si mis propios padres fueran héroes y me atacaran al azar así por un saludo, creo que estaría asustado. Yo, estoy bastante seguro de que esa es la reacción normal, Tsuyu. Supongo que estoy acostumbrado ya que nuestras circunstancias son un poco especiales, y peleamos a menudo de todos modos. Normalmente incluso podrías decir que es un momento divertido, mejor que lo normal formación al menos. Divertido, Usagi Yama, ¿no ves ese tipo de entrenamiento duro como algo para soportar? Para empezar, no creo haber visto entrenar de esa manera, pero definitivamente menos que nunca desde que comencé a vivir aquí. Ya veo. Supongo que realmente depende de quién te esté entrenando, después de todo. ¿Cómo es el caso de todo, Todoroki? El niño mantuvo una expresión sutilmente disgustada por un momento. Al ser llamado por su apellido, quizás por pensar en la diferencia entre sus lazos familiares. Está bien que me llamen Shoto, Usa, Shiro. Lo haré, entonces. Pero no, de verdad, eso fue increíble, Usagi Yama. Apenas pude seguir a ninguno de los dos con mis ojos. Dijiste que tenía suerte de tener esta oportunidad, pero otros hijos de héroes normalmente no se acercan a sus padres mientras están todavía estudiantes, ¿verdad? ¿Cuál es el secreto detrás de tu entrenamiento? Realmente solo peleamos, novato. Respondió Rumi, quien acababa de entrar a la habitación, trayendo bocadillos después de que su maestra se fue. Ambos nos volvimos tan buenos en eso porque yo soy así de increíble. Traducción. Lo que ella quiere decir con impresionante es desquiciado. Ah, mira cómo se avergüenza. Si alguien debería sentirse avergonzado aquí eres tú. No podrías detenerte y escuchar un momento cuando estaba tratando de decir algo. Su pequeña audiencia quedó embelezada con la exhibición. Ver a Shiro arremeter así era una rareza en sí mismo, dado su comportamiento eternamente frío en la escuela, pero ser tan abiertamente confrontativo con su madre era su propio tipo de visión inesperada, incluso sin importar quién era la madre. Sin embargo, estaba claro que había calidez entre los dos. Sabes que nunca me avergonzaría de meterme demasiado en esto. Hacer sparring contigo es divertido. Así que va en ambos sentidos, comentó Shoto ante sus palabras. ¿Sí? Debes ser el hijo de Endiabor, ¿no es así? Sí, puedo imaginarme a ese tipo sin saber cómo divertirse. No puedo imaginar que tu propia práctica en casa sea agradable. Así es. Respondió débilmente, con la mirada abatida. Lo que sea que había esperado darse cuenta al ver el entorno familiar de Shiro no había sucedido. Era demasiado diferente del suyo para usarlo como referencia. ¿Tan? De repente comenzó a preguntarle a Tsuyu. Por favor, llámame Rumi o Mirko. Caramba, no soy tan viejo. Muy bien, Mirko. Entonces, dado que Shiro actúa tan diferente aquí en casa, ¿tienes alguna historia divertida que contar sobre cómo es en privado? Quiero saber. Oh, yo también, yo también. Suena divertido. Vamos chicas, preguntarle eso a su mamá no es un movimiento de hermano. Aunque admito que tengo curiosidad. Lo siento, Shiro. Oh, cosas vergonzosas sobre él. Claro, puedo compartirlas. Déjame pensar. Shiro tomó un poco de té con calma. Bien, piensa. Si puedes encontrar alguno bueno, tengo curiosidad por saber cuál también. Usagi Yama. Seguro que te ves tranquilo considerando, la situación. Bueno, sí. Después de todo, casi todo lo que puedo pensar que ella podría revelar aquí implicaría que ella misma se avergonzara también. El rostro sonriente de Rumi se congeló al darse cuenta de las implicaciones de burlarse de lo buena madre que era su hijo. E hay algunos, ya sabes. ¿Cómo esa cosa con tu prueba de ingreso? Shiro le envió una mirada de acero. Del mismo modo, con cosas como la ambición de tu infancia o esas revistas debajo de la cama. Ur. Y aquí pensé que después de mudarme estaría libre de la influencia de la autoridad de una madre. Muy bien. Si se llega a esto, ojo por ojo, te estoy avergonzando sin importar el costo personal. Y así, durante la siguiente hora, Rumi distribuyó combustible para una nueva imagen de su hijo entre sus compañeros de clase, que rápidamente se difundiría a través de rumores, lo que en un futuro cercano conduciría a apodos divertidos como Abuelo Shirou, Madre Apexo la mejor esposa, en lo que el hombre mismo percibió en ese momento como innecesariamente vengativo de ella, pero que, ella sabía, haría maravillas para hacerlo más accesible entre sus compañeros. Bueno, tu vida escolar no será aburrida con compañeros así, seguro. Shiro y Rumi estaban teniendo una conversación informal mientras veían las noticias, ya que habían enviado a casa a los compañeros de clase que estaban de visita. ¿Crees? Supongo que en general son más apasionados de lo que era mi imagen de compañeros de clase. ¿Y dónde te formaste esa imagen, HMM? Ni siquiera estoy seguro de que haya sido a la escuela primaria. Pero sí, esos niños tienen corazón. Incluso ese manojo de nervios era una bola de pasión debajo. Y gracias a ti, todo ese corazón se pondrá a trabajar para difundir extraños rumores a partir de mañana. ¿Mañana? Vaya, tenían razón, realmente necesitas un teléfono. Ese es un nivel divertidísimo de desconexión con la realidad. Muy bien. Tendremos uno mañana. Oh, tú no también. ¿Qué tan importante puede ser? Y además, fue divertido confirmar que yo también tenía razón. Acerca de... ¿Realmente no te diste cuenta? La forma en que esa chica Tsuyu te seguía mirando. Me miró raro. Realmente no puedo leer bien sobre ella. Oh cielos, que es densa. ¿O tal vez solo sin experiencia? A pesar de que no, tal vez lo que no se dio cuenta, ya que tenía otra cosa en mente. ¿Crees? He estado tratando de mantener el asunto de ayer fuera de mi mente, aunque... eso no. No mentiste sobre tu edad, ¿verdad? ¿Por qué hacer esa pregunta ahora? Realmente han pasado 15 años desde que nací, sí. Por última vez, al menos. Ya veo, entonces en realidad sois gemelos, ¿eh? Tú y Todoroki. Él se congeló. ¿Por qué incluso? Por la forma en que seguías mirándolo, en realidad me preguntaba si tal vez bateaste para el otro equipo, pero, no. Lo hacías más cuando él se ponía triste, y te veías empático cuando se trataba de la familia. Él suspiró. No pensé que fuera eso, no, solo eres estúpidamente agudo a veces, eh. Oye, sabes muy bien que no soy exactamente tonto, por mucho que te guste bromear como a mí. ¿Fue lo suficientemente obvio como para que alguno de ellos se diera cuenta? Nah. En realidad lo escondes bastante bien, me di cuenta porque es raro que no seas aún más sutil con tus expresiones. A lo sumo, tal vez alguien podría ser mi primera suposición. Bien. Shiro adoptó una postura contemplativa, considerando diferentes formas de ignorar tal sospecha si surgía en alguien más. En cualquier caso, sabía que Rumi sabría que era mejor no hablar innecesariamente. Bueno, no es de extrañar que no te reconociera, con lo mucho que has cambiado. Tu Kirk debe ser una mutación increíble. ¿Pero estás preocupada por él, verdad? ¿No deberías decírselo? No. Sé que tienes buenas intenciones, pero es mejor para todos que me mantenga alejado de la familia como lo he hecho hasta ahora. HMMM. No es solo que te escapaste porque no pudiste manejarlos, ¿verdad? Sí. Es complicado, y realmente no es mi lugar sacar los problemas de esa familia afuera, pero, fue mejor para todos los involucrados que me fuera. Además, si él supiera. No estoy seguro de qué creen exactamente que me pasó, pero Shoto me odia. Es mejor que nunca me reconozca. HMMM. Shiro. ¿Sí? ¿Estás seguro de eso? Sí. Porque no suenas completamente seguro. No es que no esté dispuesto a hablar sobre lo que pasó, al menos lo que se relaciona con mi huida de casa. Pero requeriría hablar sobre algunos problemas familiares que tengo poco derecho a revelar. Si alguna vez tengo la impresión de que debería estar realmente preocupado por mi hermano, hablaré contigo al respecto. Por ahora, sin embargo, parecía estar aguantando bastante bien. No sé qué tipo de conclusiones sacó de vernos a los dos, pero no parecía particularmente adolorido, más decepcionado, en todo caso. Uy, odio este tipo de charla deprimente, pero el punto es cierto. Ser un charlatán no es bueno. Pero una cosa está lo suficientemente clara. Te preocupas por él y te preocupas. Supongo que lo mismo ocurre con el resto de tu familia de sangre. Estoy bien guardando tu secreto, pero prométeme una cosa, ¿de acuerdo? Si sientes que necesitan ayuda y no sabes qué hacer, hablar conmigo y dejarme ayudar. ¿Promesa? Es raro que empujes con tanta fuerza para involucrarte en mis problemas. ¿Qué está pasando? Prométeme. No, no me gustan las promesas, pero lo haré. ¿Pero por qué la insistencia? Porque a pesar de lo capaz que eres, te vuelves lo suficientemente incómodo con cosas emocionales como esta que, si intentas hacer las cosas por tu cuenta como tanto te encanta intentar, es posible que veas a tu otra familia desmoronarse sin saber cómo ayudar. Y como tu madre, y mucho antes de eso, como tu amiga, no voy a dejar que pases por una experiencia que te arruine de esa manera. No si hay algo que pueda hacer al respecto. ¿Es eso así? Lo pensó por un momento. Muy bien entonces, lo prometo. Él le sonrió cálidamente. Siempre sabes exactamente cuando necesitas ponerte serio, ¿no? Esa es una de las cosas que realmente respeto de ti, ¿sabes? Eso la tomó por sorpresa. Bueno, no es tan raro, normalmente no expresarías tus apreciaciones ni siquiera bajo tortura. ¿Qué pasa? Cállate, no es tan extraño. Realmente respeto los buenos rasgos que me faltan, al menos cuando puedo admitir que desearía tenerlos. Realmente nunca supe cuando estaba bien relajarse, ¿sabes? Una parte de mí siempre mantiene la guardia en alto en cualquier situación, nunca se relaja por completo. Desde mucho, mucho tiempo atrás. Nunca aprendí a hacerlo. Relajó su postura, poniéndose más cómodo bajo el kotatsu. Al menos en ese sentido, creo que eres una buena influencia para mí. Uy, ahora me siento un poco mal por no haber tomado algunas señales más de ti también. Realmente debería. Totalmente de acuerdo. Maldita sea, el momento de unión ya ha terminado. Él se rió entre dientes. Habrá tiempo para más. No es que ninguno de los dos vaya a arriesgar su vida pronto. Shirou Usagi Yama ya había olvidado su decisión de no hacer predicciones sobre el futuro.